Yo nunca, nunca he salido de fiesta con un jugador del Barça. Yo sí. ¿Se puede saber con quién? Hola, culés. Bienvenidos a un nuevo Yo Nunca Nunca. Esta vez lo haremos con el nuevo jugador del primer equipo, Íñigo Martínez. Antes de continuar, si quieres ver este video en inglés, haz clic en el botón y puedes ver el título. Íñigo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparado para jugar? Claro. ¿Sabes qué es el Yo Nunca Nunca? No. Vale. Yo te haré dos carteles. Uno que hice Yo Sí y uno que hice Yo Nunca. Y te haré siete preguntas. Si lo has hecho, Yo Sí. Y si no lo has hecho, obviamente Yo Nunca. Entendido. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era el sueño? Pues hace años ya que, bueno, me veía aquí entrenando, jugando en el Camp Nou. Y la verdad que fue un sueño bonito, pero a la vez corto porque me desperté rápido. ¿No te acuerdas ni quién estaba en el sueño? No. De detalles ya no. Ya no te puedo decir más. Vale. Porque de hecho fue hace años ya. Vale, pero lo soñaste. Sí. Eso es lo importante. Lo has cumplido. Sí. Nunca. ¿Nunca? ¿Te atreverías? Depende. ¿Con jaula o sin jaula? Depende. Con jaula sí. Sí, no me la juego. ¿Le tienes miedo a algún animal? Miedo no, pero respeto sí. ¿A cuál? Pues por ejemplo al tiburón, a la orca le tengo pánico y luego a muchos más que por ejemplo el león, tigre. O sea, a todos estos yo respeto absoluto. Yo sí. ¿Cómo lo recuerdas? Fue algo que nunca lo había hecho y era la primera vez y la verdad que fue un gol in corner, bonito. ¿Te acuerdas de la celebración que hiciste o no? Es esa, la que siempre hago, que es para mis hijas. Tu primer gol. ¿Lo quieres celebrar con los culés en casa o fuera? Me da igual. Me da igual. La verdad que es algo el gol para un defensor es algo secundario. Lo nuestro es defender. A partir de ahí si uno puede ayudar en ese aspecto, pues bienvenido sea. Pero realmente marcar tanto en casa como fuera, eso da igual. La cuestión es marcar y si sirve para que el equipo gane, pues mejor aún. Yo sí. ¿Qué encontraste? Pues todo tipo, toda mi vida prácticamente. Te puedes encontrar de todo. Mil fotos, familia, así. Cualquier haciente que haya tenido también lo puedes encontrar. Vale. Pero es evidente que hoy en día no se salva nadie y bueno, las redes, lo bueno y lo malo, pues aparece. Es lo que tiene. ¿Hay alguna cosa que te acuerdes que digas, buah, esto se lo inventaron? Pues la verdad que no recuerdo ninguna de esas, pero seguro que habrá, vamos. Seguro, para todos. Sí. Yo sí. ¿Cuál? Pues... Si lo quieres decir, ¿eh? No, básicamente los stickers que uso son de los que todo el mundo envía hoy en día. Hay todo tipo de stickers, mejor me los guardo porque hay unos graciosos y otros no tanto. Vale. Pero sí que muchas veces, muchas. ¿Hay una que usas mucho o vas variando? Voy variando. Hay tantas que yo creo que es que para cada día tengo una. ¿Y en WhatsApp qué eres? ¿Más de nota de voz o de mensaje? Pues si tengo que... Si es largo el mensaje que tengo que enviar, ya le meto el audio, porque si no es desesperante el estar escribiendo ahí. Si son cortos y al pie, escribo. Vale. Yo sí. ¿Se puede saber con quién? Pues con unos cuantos que no me van a chivar, pero lo que te puedo decir es que ha jugado en la selección conmigo. Vale. ¿En qué ciudad? Si podemos saber. Pues en Madrid sí que he salido y creo que en Londres también, si no recuerdo mal. Si ganamos un título esta temporada y lo celebras, ¿quién crees para ti que sería como el alma de la fiesta o de una celebración? Creo que Rafinha podría ser uno de ellos. Ya no la pinta, ¿no? Total. Vale. ¿Y ya la última para acabar? Yo sí. ¿De qué te has disfrazado? Pues la última fui de Joker a una fiesta que hicimos con los niños y demás, los del equipo, allí en el Athletic y me disfrazé yo. ¿Hay algún disfraz que tengas en mente para una festividad? Pregunta otro Halloween, un carnaval. No sé. De todas formas, me gusta disfrazar, pero siempre, como para eso soy un desastre, voy a todo correr a la última hora y no sabré decirte ahora mismo cuál me pondría. Pero eso siempre lo hago sobre la marcha. Disfruto mucho, me gusta disfrazarme. Eh... Básicamente porque te reconocen menos, te puedes ir a zonas donde puedas estar con los amigos y estés más a gusto, más tranquilo. Vas un poco ahí al anonimato. Claro, te camuflas, ¿no? Eso es. Que nadie sabe quién es. Esperamos que les haya gustado este Yo Nunca Nunca con nuestro nuevo jugador Íñigo Martínez. Recuerden darle like a este vídeo, enviar sus comentarios y... Suscribiros a todas las redes sociales. Adiós. 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 Gracias.